Hola. Trate de mantener una alta concentración, esto puede ayudarlo a tener éxito más fácilmente en el trabajo. Las personas solteras tendrán hoy muchas oportunidades de interactuar con parejas potenciales, y las personas casadas tendrán un día romántico y dulce con su otra mitad. Tus finanzas están bastante bien, no importa lo que hagas, lograrás resultados positivos y recibirás recompensas dignas del esfuerzo invertido. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, martes 12 de marzo de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración numerológica del 9. la que indica el fin de un ciclo, el punto final de una etapa. Con la excepción de Mercurio, que sigue retrógrado, todos los planetas están directos. Tenemos a la luna en la fase cuarto creciente anunciando el próximo plenilunio que ocurrirá en unos días. Las posiciones de Marte y Júpiter directos acentúan la parte más hermosa de nuestra personalidad y se expresan de diferentes modos según cada uno de los diferentes signos y elementos zodiacales como verás a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, el tono intenso que prevalece en tu elemento te hará vibrar muy bien sentimentalmente, tanto en compañía como en soledad. Tu mundo interior se enriquece y eres capaz de apreciar todo lo que te rodea con mayor intensidad y disfrutar más del amor. Por otra parte, estamos iniciando el mes de marzo que es uno de los meses que marca el comienzo del año zodiacal y el que se corresponde con el ciclo de cumpleaños de uno de los signos de tu elemento fuego, así que desde ahora sientes ese impacto vivificante. En el caso de los signos llamados telúricos, o sea, de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pueden surgir contradicciones entre lo que debes realizar en tu vida personal y tus obligaciones laborales. Traza planes concretos a fin de evitar interferencias e interrupciones pues cualquier demora en tu trabajo no te conviene nada. Te darás cuenta de todo, en el amor, en el trabajo. Razónalo y aprovéchalo, pero no lo comentes. Si descubres que una relación reciente no te conviene y decides retirarte a tiempo, no esperes más. Escucha tu intuición y si es ese tu sentir no dilates la decisión y sigue los dictados de tu conciencia antes de envolverte más en una cuestión amorosa que no ves claramente. Tu capacidad psíquica te servirá mucho pues hay algunos problemas en tu entorno de los cuales debes alejarte. Para ti, si eres nativo de un signo del elemento aire, o sea, eres de Géminis, Libra o Acuario, en este martes, la luna en tu elemento te llena de energía y optimismo. Los tránsitos planetarios de hoy te ayudan a poner un toque de originalidad en todo lo que hagas. Si algo no está funcionando bien en tus asuntos económicos es hora de tomar acción inmediata. Una actitud pusilánime o indecisa no conduce a nada. Vas a superar y superar emocionalmente esas relaciones que te han hecho infeliz en el pasado y causado daño a tu vida afectiva. La decisión es difícil, pero una vez tomada podrás enfrentar tu futuro con optimismo y frescura. Para tu elemento aire este mes de marzo trae una onda revitalizadora que te ayudará a encontrar el centro de tu vida emocional en estos primeros días del hermoso mes de marzo. Si tu signo es del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis, si estabas solo o sola y te sentías inquieto o preocupado hay buenas nuevas para ti. El amor llega a tu vida. Tu paisaje sentimental está muy bien iluminado en este martes de tantos movimientos planetarios. Existen todas las condiciones para que se cristalice una relación antes que finalice el primer trimestre del año 2024 que estamos viviendo. Hay un buen clima astral a tu alrededor favorecido por la influencia de la luna y las buenas posiciones de Neptuno directo. Todo esto te atrae simpatía, aprobación y respaldo en tu trabajo y la posibilidad de ascensos. No te sorprendas si hoy encuentras objetos extraviados o tropiezas con alguien que te regala un obsequio costoso. La fortuna tiene muchos rostros y uno de ellos es la casualidad, la cual se pondrá de manifiesto en este día de manera asombrosa. Si alguien te espera, Aries, no tengas miedo de probar y ábrele la puerta. Hoy puede contactar contigo un antiguo amor, Tauro, no te conviene darle una segunda oportunidad. Intenta ser más detallista con la persona que tienes al lado, Géminis, encaja muy bien contigo. Pon más entusiasmo en lo que haces, Cáncer, podrías pinchar por pasotismo o por exceso de confianza. Intenta que los asuntos ajenos te afecten menos, Leo, te alejan de tus planes profesionales. Si te ofrecen un trabajo extra, Acepta, Virgo, es una buena oportunidad para equilibrar tus cuentas. Por un tema que tratarás a lo largo del día, Libra, puedes lograr grandes cosas en el futuro. Ten confianza en tu capacidad, Scorpio, conseguirás salir airosa de cualquier desafío. Tienes posibilidades de encontrar a tu alma gemela, Sagitario, la tienes muy cerca. Si tienes cualquier cosa que manifestarle a tu pareja, Capricornio, díselo hoy mismo. Practica meditación o yoga, Acuario, te relajarás y te sentirás mejor emocionalmente. No hagas caso de los rumores, Pisces, sigue con tu tarea y déjate guiar por la intuición. Horóscopo de hoy, martes, 12 de marzo, la predicción de tu signo del zodíaco sobre amor, salud y trabajo. Hola Aries. La luna está en tránsito por el signo de Scorpión, en la vibración numerológica del 1, la que indica el comienzo de un ciclo, el inicio de algo nuevo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte sigue en Capricornio. Es tu martes de los inicios, en todo, Aries, tanto en el plano afectivo como en el económico lo cual se irá acentuando a medida que se aproxime el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos días. Con la intuición para las finanzas que ahora definen tu signo las aplicarás de manera provechosa en planes que se te están ocurriendo. Surge una idea que te dará fortuna. En cuestiones sentimentales, sin embargo, es menester que muestres más tu lado tierno para que esa persona que tiene sus ojos puestos en ti vea tu verdadera naturaleza y tu corazón generoso detrás de las palabras que a veces pronuncias sin pensar bien el efecto que pueden tener. Se estilde Marte con el Sol y conjunción con Júpiter, el gran planeta de las oportunidades, todos directos. Con la vibración del 1 existente en el horóscopo de hoy martes te sientes inspirado a iniciar un romance que ahora no está muy definido, pero que en pocos días podría inclinarte a una aventura apasional, pero no exenta de riesgos. Estás en un buen momento, Aries, pero eres propensa a pensar a diario que todo lo bueno se acaba pronto y estás paparruchadas. No existe ningún motivo por el que se tenga que acabar. Es más, si piensas estas cosas tan negativas acabas atrayendo la mala suerte. Así que ya sabes, a pensar hoy en positivo. Ahora estás dejando un poco tu dedicación por completo al trabajo para atender a otros frentes, o a uno en particular, el sentimental. Vale que hoy te tomes un poco de tiempo, pero tu futuro depende de lo que te esfuerces ahora a diario en lo que te gusta hacer. Por suerte en el amor estás en un punto óptimo, sea cual sea tu situación, Aries. Si alguien te espera, ábrele la puerta. No tengas miedo de probar. Te saldrá muy bien. Número de la suerte. 27 30 34 46 47. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán bien con un signo de fuego como el así como con Libra y Géminis. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Cáncer o Capricornio. Tu compatibilidad actual con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, el panorama actual que tienes ahora frente a ti a medida que se acerque tu ciclo de cumpleaños es de regocijo, alegría y amor. Hola Tauro. La luna está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de Mercurio que sigue retrogrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Tu regente, el planeta Venus está en Acuario y Urano sigue en tu signo Tauro. Estos días previos al inicio del nuevo año zodiacal del 20 de marzo todo lo que te sucede tiene un sello diferente y admirable. Debido a la acción de Urano en tu signo en combinación con el tránsito de tu regente, Venus, directo, es posible que haya una persona interesada sentimentalmente en ti, dándote vueltas. Pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad. El modo que te envuelve este martes es armonioso y estás considerando seriamente la posibilidad de fortalecer una relación que iniciaste hace poco. Llegó el momento de aprender de las experiencias pasadas, Tauro. Si una vez viviste una relación tormentosa y ahora estás libre nuevamente no corras a enredarte con alguien que podría revivir esa situación lamentable. La libertad es algo muy precioso y el amor no tiene por qué encadenarte a nadie ni a nada. En el ámbito laboral, Tauro, estás rodeada de gente que no te saca el ojo de encima, que están pendientes de ti y de lo que haces a diario y no precisamente con buenas intenciones. Protégete hoy de la mala energía que te pueden contagiar. Puedes detectarlos porque te hacen a diario comentarios demasiado positivos, más bien te adulan. Cordialidad y lejanía es la combinación perfecta. Céntrate en lo tuyo o querrán involucrarte en algún marrón. Hoy una persona muy importante puede ofrecerte una oportunidad que no debes desaprovechar. Seguramente no es para el futuro inmediato, pero en más adelante te reportarán muchos logros profesionales, Tauro. Es posible también que hoy contacte contigo un ex. Escucha lo que tenga que decirte, pero manténle fuera de tu vida. En tu caso no te conviene dar una segunda oportunidad, no funcionaría. Número de la suerte 9 10 40 41 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Pisces, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento Tierra. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y Tierra, y en especial con Escorpión. Si estás soltero o soltera, te animarás a dar un paso atrevido que te acercará al corazón de esa persona que está dándote vueltas en tu corazón y tu cabeza. Hola Géminis. La luna está en tu signo, Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de tu regente, Mercurio, que sigue retrógrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Debido a la acción retrógrada de tu regente, el planeta Mercurio, Es posible que sientas ciertos sentimientos de ansiedad relacionados con tu situación laboral o económica la cual te parece que está algo comprometida y te preocupa. No te inquietes porque estás en un tránsito feliz de soluciones y muchos temores son infundados y producto de rumores. Este ciclo previo al equinoccio que ahora te envuelve es muy bueno para ti porque te da estabilidad y te permite tomar decisiones más calmadas, lo cual es indispensable para así compensar la acción retrógrada de Mercurio. Es vital que actúes con prudencia y calma ante las situaciones sentimentales que te desconciertan porque si te dejas llevar por un comentario o simplemente hablas y actúas sin medir la consecuencia de tus palabras después te arrepentirías mucho. Estás dispuesta a esforzarte a diario, a trabajar duro para conseguir progresar, Géminis, y esto es muy positivo. Estás en el buen camino. No tardarás mucho en comprobarlo. Mantén una buena relación con tus compañeros de trabajo pero pon mucha atención porque algunos o algunas no son de fiar. Pero aunque estés muy ocupada, no te olvides de visitar o llamar a los tuyos, aunque no sea diario, te están echando de menos. En el terreno sentimental intenta ser más comunicativa, más expresiva y también más detallista con la persona que tienes al lado, Géminis. Parece que es alguien que encaja muy bien contigo pero por tu actitud de estos últimos días quizá está pensando que tú no tienes el mismo interés. Solucionalo hoy mismo antes de que sea demasiado tarde. Vale la pena que lo intentes. Número de la suerte. 16-18-26-29-46. Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Podría surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, en pocos días comenzará el nuevo año zodiacal y con el mismo se abrirá una nueva esperanza en tu vida sentimental. Algo nuevo surge. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de Mercurio que sigue retrogrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Hay una tendencia en tu signo a buscar algo nuevo, pero si tienes pareja cuídate de las situaciones equívocas que se confundan con la infidelidad o el desamor. Una persona impertinente tratará de complicarte el fin de semana trayéndote una murmuración o sugiriendo situaciones que no son reales. En guardia, no te dejes engañar, canceriano. Si le das crédito a rumores estarías echando a perder tu vida y dejando que sean los demás quienes influyan en tu manera de ser, tus reacciones, respuestas y conducta. No te impacientes si esa persona no responde como esperas. Todo ocurrirá en su momento y lo mejor que puedes hacer ahora es vivir tu fin de semana felizmente sin estar preocupándote de lo que podría o no podría pasar ya que eso no tiene sentido en estos momentos. Avanzas muy rápido en el aspecto profesional, cáncer, has conseguido grandes logros, pero has de poner algo más de entusiasmo a diario si no quieres pinchar por pasotismo o, al contrario, por exceso de confianza. Cuando las cosas van saliendo bien es cuando más nos tenemos que esforzar para que no se tuerzan. Hoy quizá estés lidiando con un encargo complicado que te está trayendo muchos quebraderos de cabeza. Es posible que el origen de tanta dificultad sea que no tienes los conocimientos suficientes. Busca a quien pueda ayudarte a resolver el tema. No te sientas en inferioridad ni nada de eso, cáncer. Lo tonto sería no buscar información. En el amor, si hasta hoy estabas libre, una persona que acabas de conocer puede proponerte una cita. No te lo pienses. Acepta. Te alegrarás a diario de haberlo hecho. Número de la suerte. 7-15-19-26-45. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Scorpión y Pisces, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Sagitario o Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, poco a poco comprendes en qué lado está el amor y dónde está la fantasía, el sueño que debes seguir para conquistar tus metas. Hola Leo. La luna está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Este periodo es muy significativo en el amor, Leo. Te aman y amas, y si eres de los que están sin pareja no te inquietes porque tu realización sentimental está más cercana a ti de lo que podría suponerte. Te asombrarás gratamente en estos próximos días ya que la inminencia del equinoccio y del nuevo año zodiacal que ocurrirá el día 20 de marzo traerá consigo una total renovación de tu vida amorosa y social en general. Te envuelve una onda entusiasta que se extiende a todos los diferentes planos de tu vida, la realidad que se está presentando superará a la fantasía. A medida que se acerque el nuevo año zodiacal te enterarás de cosas que pueden intranquilizarte, y sin embargo, sabrás cómo responder bien sin involucrarte sentimentalmente en cuestiones problemáticas que te afecten, Leo. Atiende siempre la voz de tu corazón y no te dejes influir negativamente por los comentarios de personas negativas y murmuradoras. Estás contenta con los resultados de tu trabajo, Leo, y además disfrutas a diario con lo que haces. Deberías estar contenta y sentirte feliz. Sin embargo, algunos temas ajenos al mundo laboral que siempre te rondan te hacen abandonar tus planes profesionales. A partir de hoy has de intentar que las cosas de los demás te afecten menos, aunque sientas que te va a resultar difícil. Si hoy tienes dolor de cabeza o una contractura en la espalda al llegar la noche, ya sabes de dónde viene, de la tensión acumulada para atender a todo. El amor también puede resentirse de estas situaciones que han llegado a ser normales para ti y que incluso se repiten a diario. Intenta explicarle a tu chico hoy cómo te sientes cuando alguien te pide ayuda, Leo. Quizá logres que lo entienda, pero aún así dedícale más tiempo. Número de la suerte. 10-12-22-24-40. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo, Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión y Tauro. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque paradójicamente también hay una buena energía con Cáncer y Pisces. Si estás soltero o soltera, si mantienes vivos tus sueños, no importa la edad que tengas, no habrás envejecido. Hola Virgo. La Luna está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de tu regente, Mercurio, que sigue retrógrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Estás en un ciclo de cambios positivos donde lo mejor puede suceder, inclusive aquello que pensaste no iba a ser posible. Dentro de varios días comenzará un nuevo año zodiacal y con el mismo una nueva óptica y dinamismo dentro de tu vida. Ahora te envuelve un tono dinámico que te ayudará a salir muy bien de tus dificultades. Pon en marcha la naturaleza calmada, analítica e inteligente de tu signo Virgo para que tu pareja sienta el amor que le profesas con el tono seguro que sabes impartir a todo lo que haces. No descuides tu relación por estar ocupándote de muchas cosas ajenas porque el amor demanda dedicación y sencillez, pero también cuidado, constancia y regarlo cada día como si fuera una delicada flor. Hoy Virgo, se pondrá en contacto contigo una persona que necesita tu colaboración para hacer un trabajo extra. Está buscando a alguien capacitado y que le resuelva el tema con rapidez. No tendrías que dejar tu trabajo de diario, así que es una buena oportunidad para equilibrar tus cuentas. Si puedes, acéptalo, porque significa un ingreso extra notable y mucho prestigio. Pero prepárate a dedicarle un buen montón de horas. En el ámbito sentimental, estás pensando seguir junto a alguien que te ha herido y quizá te ha sido infiel, Virgo. Tú eres la única que puede saber si eres capaz de perdonar. Si te ves con ánimo, adelante. Nadie dice que él no se merezca una segunda oportunidad. Pero eso sí, a partir de hoy mismo tendrás que estar pendiente a diario de cómo funciona vuestra relación. Número de la suerte 11 17 31 33 39 Redicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Leo o con Acuario. Tu compatibilidad actual. Es buena con Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, pronto descubrirás que el amor siempre ha estado más cerca de ti que lo que podrías haber pensado. Hola Libra. La luna está en tránsito por el signo de Escorpión, en la vibración numerológica del 1, la que indica el comienzo de un ciclo, el inicio de algo nuevo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Tauro. Este es uno de esos martes en el que se augura un próximo fin de semana excitante. Si procedes pacientemente y utilizas la razón, sin dejar que las emociones del momento te obsequen, lograrás la meta que estás buscando. Hay situaciones inesperadas que cambiarán tus perspectivas y estrategias, tanto dentro de tu trabajo como en tu vida social. Se han abierto puertas que estaban cerradas, corazones que parecían no escuchar, y ahora, con una nueva dimensión en tu vida, sabes exactamente lo que quieres, ya no vacilas. Terminaron las famosas indecisiones libranas. Este martes te encuentras en el medio del tono de la sorpresa y la realización. Conoces a quien desde el primer momento te impacta. Las posibilidades están ahí, solamente abre tu corazón y guíate por tus intuiciones y no te arrepentirás. Si tienes pareja, no te inquietes por algo que escuches, al contrario, las cosas están mejores de lo que parecen. Si tienes cualquier duda respecto a lo que tienes que aspirar en la vida, libra, opta por lo que deseas hacer, por aquello que te hace feliz a diario y no tanto por lo que te puede interesar más a nivel económico. Hoy es un día ideal para cerrar tratos de negocios. Se te puede presentar la ocasión de lograr grandes cosas en el futuro por un tema que trates a lo largo de la jornada. Y no dejes pasar el tiempo sin mover ficha. Aplícate la frase no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, a ti ahora te funcionará de maravilla. En el aspecto sentimental, si tienes una relación necesitas avanzar un paso, formalizarla, adquirir un compromiso. Y si estás saliendo con alguien desde hace poco, Aries, también procura avanzar a diario y conocerle un poco más. Número de la suerte 17-31-32-43-47 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo libra y acuario. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres sería dentro del signo piscis y también cáncer. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los libra aunque mejor con signos de tu elemento aire, como acuario, por ejemplo, o de fuego. Si estás soltero o soltera, el mes del equinoccio que estás atravesando llegará con un reglo de reconciliación amorosa que no habías pensado iba a suceder. Hola Scorpio. Este día conectas con tu creatividad, la casa 5 con Júpiter, Mercurio, la luna, puede ser un día muy sentimental. Este día con estos aspectos, cualquier cosa a la que te dediques te traerá buena remuneración económica y personal. Este día tienes emociones fuertes pero te cuesta expresar, el romanticismo se desata. Aprovecha el tránsito de tu luna, Júpiter y Mercurio por tu casa creativa para crear la vida que deseas. Aquí necesitas enfoque y libertad para cambiar de residencia por cuestiones laborales pero podrás obtener el éxito a temprana edad. Venos en casa 6. Desde aquí eres servicial con tu pareja o con quien va a ser tu media naranja. Siempre estás dispuesto a tender una mano y esto sí que enamora. Eres un consejero romántico de esos con los que se puede platicar por horas. Hoy, Scorpio, necesitas implicarte a tope en el trabajo. No solo has de poner esfuerzo, sino también talento y creatividad. Te han encargado un buen proyecto y será importante para tu futuro. Ten confianza a diario en que estás sobradamente capacitada y conseguirás salir airosa de este desafío. De hecho ahora mismo ya tu fama te precede y una persona con gran capacidad económica hoy puede tantearte para montar un negocio contigo. Si llega ese momento, pídele que lo haga por escrito y lee muy bien la propuesta, que suele tener mucha letra pequeña. En el terreno sentimental, estás necesitando creer en la posibilidad de amar de nuevo. Te has acostumbrado a estar en soledad a diario y quizá hasta te has olvidado de soñar o fantasear con el amor. Recupera tu esencia y tu ilusión, Scorpio. Ahora puedes hacerlo. Número de la suerte. 13-19-21-40-45. Predicción de pareja. Decidido a encontrar nuevos métodos de ser práctico, Urano-Entauro, sin embargo con esta posición puedes ser muy celoso y posesivo, cuida mucho los celos enfermizos este día, puedes alejar a tu pareja, y recuerda que los celos se generan por la falta de confianza en uno mismo. Hola Sagitario. La luna está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo al igual que el planetoide Ceres. La energía vibrante que te envuelve con tu regente Júpiter directo te ayuda a entender mejor lo que está sucediendo en tu vida. Sagitariano. Es vital que pienses con la cabeza y sientas con el corazón porque si lo haces a la inversa estarías cambiando todo y cometiendo errores. Realizarás una tarea difícil en un tiempo menor del esperado. Hay sorpresas en tu vida laboral y aunque hoy martes no estés trabajando muy pronto se te presentarán ocasiones para demostrar tu capacidad en la posición que ocupas. Vas a pasar una buena parte del tiempo terminando proyectos y haciendo planes para la semana próxima. En el plano amoroso se presentará una ocasión propicia para demostrar tus sentimientos. Si te dejas impresionar por las apariencias podrías cometer un grave error. Durante este ciclo astral hay quien se te acerca diciéndote cosas que no son ciertas. Tienes ahora la energía a tope, Sagitario. La vas a necesitar porque hoy te encontrarás un montón de trabajo esperándote. Recuerda tomarte algunos ratos de descanso, de lo contrario llegarás a la noche hecha polvo. Si estás esperando a diario la oportunidad de conseguir otro empleo, ten paciencia, llegará a su debido tiempo. No pienses negativamente en ello porque podrías retrasar el proceso. Lo que tú esperas llegará pronto. Si alguien de tu entorno social quiere indicarte cómo debes actuar, ponle en su sitio. Tú sabes bien qué decisiones has de tomar, Sagitario. En el amor tienes a diario posibilidades de encontrar a tu alma gemela, porque la tienes muy cerca, pero tú no te sacas de la cabeza a un ex con el que has coincidido recientemente. Piénsalo hoy bien y no dejes escapar el tren porque el siguiente tardaría bastante en pasar. Número de la suerte. 16-24-33-43-46 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes, las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. Podría haber buena compatibilidad con Capricornio, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Piscis y Cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, quien menos pensabas te declarará sus sentimientos y te asombrarás de no haberte percatado antes. Hola Capricornio. La luna está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Piscis. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo al igual que lo está el planetoide Plutón. Estás iniciando una etapa de asombro y de inspiración que se irá afirmando a medida que estemos más cerca del nuevo año zodiacal con el equinoccio. Alguien ausente llegará con una grata sorpresa y traerá noticias muy buenas, que atraerán prosperidad a tu vida económica. Debido a los movimientos planetarios que están incidiendo hoy martes en tu signo capricorniano, vas a encontrarte frente a nuevos escenarios sentimentales. Debes estar preparado para todo tipo de encuentros, algunos verdaderamente sorprendentes pues quien menos pensabas te revelará un interés amoroso en tu persona. La discreción es tu llave en el amor si te encuentras con personas cargadas con ideas negativas y murmuraciones. Notarás para tu satisfacción como ciertas cosas que te parecían negativas o que te causaron preocupaciones en tu vida sentimental dejan de ser dolores de cabeza y te encuentras ahora en una posición mucho más segura en él, amor y tu vida afectiva en general. Estás en una etapa de transformación, te estás reinventando a diario y la verdad es que te sienta la mar de bien, capricornio. Posiblemente has cambiado de trabajo, tu pensamiento va evolucionando y has adquirido incluso otro estilo de vestir, que te sienta maravillosamente. Estás en el buen camino. Hoy ya puedes relajarte un poco, que últimamente saltas por nada y es debido a la tensión que acumulas por querer hacer las cosas impecables. En el amor, si tienes una relación que empezó hace tiempo parece que ahora está mejor que nunca, pero no bajes la guardia, permanece atenta a diario a cómo evoluciona lo vuestro y se sincera con esta persona, capricornio. Si tienes cualquier cosa que manifestarle, no esperes a más adelante. Díselo hoy mismo. Dialogar es la clave, junto a una buena comunicación. Número de la suerte. 1-28-33-41-46 Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua, especialmente tu opuesto, cáncer. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Libra y Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario. Si estás soltero o soltera, quien menos pensabas te declarará sus sentimientos y te asombrarás de no haberte percatado antes. Hola Acuario. La Luna está en Géminis y todos los planetas están directos con la excepción de Mercurio que sigue retrógrado en Pisces. Hoy tenemos la vibración numerológica del 9. Tu regente, el planeta Urano, está en Tauro. No te dejes llevar por emociones y precipitaciones, Acuariano, pues hay influencias inestables en tu horóscopo que podrían causarte problemas a la hora de tomar una decisión. Espera un poco antes de terminar una relación o expresar una idea comprometedora de la cual no estés totalmente seguro. Quizás algo no sale como piensas en tu vida económica, pero las cosas volverán nuevamente a su ritmo y notarás un incremento en tus ingresos sobre todo cuando comience el nuevo año zodiacal después del equinoccio del próximo 20 de marzo. Estás en medio de un escenario insólito, al mejor estilo Acuariano. Algo sale de una forma totalmente diferente a la que habías planeado y esto puede desconcertarte. Sin embargo, si lo tomas de una manera entretenida verás cómo lo transformas en una situación agradable y sumamente placentera. Tendrás que hacer un esfuerzo, Acuario, para adaptarte a ciertos cambios y novedades que se producirán hoy en tu trabajo. No vayas contra corriente. Acepta lo que hay. Tiempo habrá de hacer valer tus opiniones y no va a tardar mucho. Y procura cultivar más a diario la paciencia porque últimamente la pierdes demasiado rápido con quienes te rodean. Es cierto que estás tensa por otras causas, pero ellos no tienen la culpa. Te iría bien seguir practicar la meditación o yoga a diario, te relajaría y te sentirás mejor emocionalmente, que te está haciendo mucha falta. Tienes a una persona muy pendiente de ti desde hace unas semanas, Acuario, pero no le has prestado mucha atención. De hecho, la has ignorado por completo. Atiéndela hoy porque es alguien que supondría un gran apoyo para ti y además puede darte grandes satisfacciones. Número de la suerte. 7-8-19-20-38. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, vete adaptando mentalmente a una nueva realidad sentimental que implicará un fuerte cambio en tu vida amorosa. Hola Piscis. La luna está en tránsito por el signo de Escorpión, en la vibración numerológica del 1, la que indica el comienzo de un ciclo, el inicio de algo nuevo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Después de los azarosos momentos que viviste con Mercurio Retrógrado, ahora todo ha vuelto a la normalidad. Pisciano. Recuperas el equilibrio perdido en tu vida sentimental. Los celos constituyen una pérdida de tiempo y si tu ex está ahora cortejando a otra persona, vive y deja vivir. No tienes por qué sentirte celoso, o celosa, por algo pasado pues la única persona dañada emocionalmente en ese caso serías tú. Has aprendido mucho de tus experiencias pasadas y lo que ahora tienes frente a ti en este importante periodo de tu ciclo de cumpleaños es el resultado de lo que has vivido. Míralo todo desde ese ángulo y te darás cuenta que aún lo más difícil tiene solución cuando la buscamos. La luna en un signo intuitivo de tu mismo elemento te envuelve con su carisma seductor. El amor toca a las puertas de tu corazón y ahora estás en un tono muy sensible y positivo que no debes echar a perder por nada. El regalo de la pasión y el romance es tu mejor regalo de cumpleaños en este mes del equinoccio. Si en tu trabajo escuchas hoy rumores sobre ciertos cambios que se van a producir, piscis, intenta no agobiarte ni empezar a pensar en negativo. Si te afectan será para bien. Sigue tu tarea normalmente y déjate guiar por la intuición a diario. Si te sientes mentalmente cansada y esto te impide conciliar el sueño, toma una ducha o un baño caliente antes de acostarte y una infusión relajante. Hazlo o el cansancio te pondrá de mal humor y por la mañana serás incapaz de afrontar eficazmente tu trabajo. Con tu pareja, aunque las cosas funcionan con normalidad a diario, estás perdiendo la capacidad de ponerte en su lugar. Intenta comprender hoy cómo piensa y lo que siente. No lo veas todo solo bajo tu prisma. Piscis, puede que en alguna ocasión seas tú la que no veas las cosas tal como son. Número de la suerte. 8-12-44-46-50. Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti con signos de agua, especialmente cáncer y piscis. La relación más tensa tiende a ser con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática con el signo Aries. Si estás soltero o soltera, tu ciclo de cumpleaños será también un ciclo de amor, y cuando haya terminado y comience tu nuevo año de vida con el día del equinoccio comprobarás que valió la pena todo tu esfuerzo. Gracias por ver el video.